Vamos a echarle pues, primeramente las dos botellas, las dos botellas, grito de los borrachos de Zacatecas Y las botellas borrachas en la que están con nosotros, ¡sube! Cuando me muera, como te agradecería, que pusieras en mi tumba, ¡oh! Por que sea que de morir me dé una cruda, sabes bien, es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, ya me llamo y no es verdad Cuando me vuelvo, de mis locos pensamientos, empecé a mi sufrimiento, porque me busco y no hay paz De mis locos, empieza a trocar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Dirigirle, Norteñito, Norteñito Sistema de Merequetek activa Salud para Premo Martínez Salud para Premo Martínez Esa es mi gente guapanguera del estado de Santa Fe Esa es mi gente guapa Esa es mi gente guapa Esa es mi gente guapa Esa es mi gente guapa